Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente en la presión Ella es mi trastilla, mala pasión Hoy, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero por sexo es atrevida Yo soy marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero por sexo es atrevida Yo soy marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se me hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que...